Música Luis, hay una cosa que la gente se pregunta obviamente yo te la pregunto, contestá lo que tengas gana ¿Cómo fue esa charla, la primer charla con Bielsa? ¿Qué sensación experimentaste? Más allá de lo mucho poco que se hayan dicho Es un respeto mutuo de los dos de un entrenador que conoce mucho de fútbol de un entrenador que conoce mucho de jugadores de un entrenador que conoce mucho lo que es dentro de un vestuario y admiración por yo también tener un entrenador que a mí en todo caso me puede enseñar algunas cosas que yo ya estoy en el final pero a los compañeros que vienen les está enseñando muchísimo y les está quedando muchísimo más cosas y eso es lo que tengo que que los uruguayos en este caso y nada, hablando intercambiando algunas algunas frases, algunas palabras pero siempre con el respeto mutuo de entrenador a jugador y de jugador a entrenador con el respeto ese que se debe tener ¿Es verdad que te dijo en un momento en cinco minutos casaste la idea que yo me cuesta explicarle más a otros muchachos? Sí, fue en un entrenamiento ahí de que nada porque él es muy ¿cómo se puede decir la palabra? en el sentido de que le gusta que hagan exactamente lo que dice claro y el jugador de fútbol hay a veces que muchas veces le cuesta entender exactamente pues es mucha información y bueno pero él lo dijo en su primera conferencia creo que fue o en la segunda de que cuando había citado a jugadores en julio creo en junio en los partidos amistosos creo que que le dijeron por qué traía a todos jugadores nuevos y él dijo porque hay ciertos jugadores de que están donde están debido a que no necesitan mucho tiempo de trabajo cuando yo le vaya a aplicar las cosas algo de eso así como que él no necesitaba claro y hay algunos y tiene razón hay algunos que necesitan más de entendimiento en la práctica en el día a día que otros que pueden estar capaz que en 10, 15, 20 minutos agarran lo que quiere el entrenador y bueno y a mí me lo dijo en ese momento dice acabas de hacer en 5 minutos lo que yo le estoy pidiendo a algunos jugadores en tiempo y bueno eso habla lo que él mira los detalles que él está y bueno y también marca un poco más la confirmación de lo que él de lo que él decía eso que hay jugadores que no necesitan mucho tiempo para eso no necesitan